Aquí dos muñequitas, les presento Pili y Mili y están aquí y quiero enseñar un poco de vista de cada esa muñeca, yo estoy muy contenta porque yo de verdad me gusta mucho y pues eso, con eso se termino mi explicación de vista de esas muñecas y os quiero a todos. Gracias por ver el video